En este video vamos a resolver el quinto problema de multiplicación de dos polinomios que se encuentra en tareaspros.com Observemos entonces que vamos a multiplicar a a la 4 por todos los términos de este paréntesis Tendríamos entonces a a la 4 por a a la 2 a a la 6 más por menos da menos a a la 4 por 2b a la 2 daría 2 a a la 4b a la 2 más por más da más a a la 4 por ab a la 5b Ahora vamos a multiplicar a a la 3b por todos estos términos Entonces menos por más menos a a la 3b por a a la 2 daría a a la 5 y colocamos la b Ahora menos por menos da más a a la 3b por 2b a la 2 daría 2 a a la 3b a la 3 b a la 3 y menos por más da menos a a la 3b por ab daría a a la 4 por b a la 2 Ahora vamos a multiplicar a a la 2b a la 2 por todos estos términos entonces sería más por más da más a a la 2 por a a la 2 a a la 4 y colocamos b a la 2 más por menos da menos y nos daría 2 a a la 2 b a la 4 y ahora multiplicamos más por más da más a a la 2 b a la 2 por ab nos daría a a la 3 b a la 3 ahora vamos a multiplicar ab a la 3 por todos estos términos tendríamos menos por más menos a por a a la 2 a la 3 y colocamos el b a la 3 ahora menos por menos da más daría 2 a b a la 5 menos por más da menos nos daría a a la 2 b a la 4 ahora vamos a multiplicar b a la 4 por todos estos términos entonces tendríamos más por más vamos a colocarlo por acá abajo daría más b a la 4 por a a la 2 a a la 2 b a la 4 más por menos da menos b a la 4 por 2b a la 2 daría 2b a la 6 y más por más da más b a la 4 por ab daría a b a la 5 y ahora vamos a unificar términos semejantes vamos a observar entonces a a la 6 como a a la 6 no tiene término semejante lo colocamos tal cual como está a a la 6 vamos a observar el menos 2 a a la 4 b a la 2 este tendría como término semejante menos a a la 4 b a la 2 y más a a la 4 b a la 2 como estos dos términos son idénticos pero con diferente signo simplemente se cancelan y solo nos quedaría menos 2 a a la 4 b a la 2 ahora vamos a observar el a a la 5 b este tendría como término semejante a a la 5 b y como son iguales pero con diferente signo simplemente se cancelan ahora vamos a observar el 2 a a la 3 b a la 3 este tendría como término semejante más a a la 3 b a la 3 y menos a a la 3 b a la 3 como estos dos son idénticos pero con diferente signo simplemente se cancelan y nada más nos queda más 2 a a la 3 b a la 3 ahora vamos a observar el 2 menos 2 a a la 2 b a la 4 este tendría como término semejante menos a a la 2 b a la 4 y más a a la 2 b a la 4 como estos dos son idénticos pero con diferente signo simplemente se cancelan y nos queda menos 2 a a la 2 b a la 4 ahora vamos a observar el 2 a b a la 5 este tendría como término semejante a a b a la 5 si hacemos la operación nos daría 2 más 1 más 3 a b a la 5 y observemos que el 2 b a la 6 como no tiene término semejante lo colocamos tal cual como está menos 2 b a la 6 y este sería el resultado final los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de cómo multiplicar polinomios por polinomios y y y y y